Vale, pues chavales, tengo una lavada de la puesta, así que bueno, espera, estoy esperando aquí a que se termine, creo que no se va a terminar, porque está lavada de la ropa y no sé cuánto durará, pero bueno, que estoy grabando la cocina por si pasa alguna tragedia, y bueno, pues por tu culpa voy a tener que arriesgarme a muchas cosas, porque o sea, voy a tomar leche entera y yo tengo un poquito de intolerancia, un poquito, solo un poquito, pero a veces me hincha la tripa, pero es un poquito, ¿sabes? Pero bueno, seguramente esto no va a estar muy malo, pero bueno, tampoco va a estar bueno, así que bueno, me hagan un huevo con leche, creo que era, ¿no? Sí, era un huevo con leche, ahora es cuando hago un reto que no me ha prometido, ¿sabes? Sería un buen big fail, pero bueno. Voy a echarme un poquito, solo un poquito, ¿sabes? Porque ya tampoco me voy a beber todo, hasta aquí voy a beber un bote entero, un poquito. Vale, ahora cojo el huevo. Hostia, es que si tanto aquí algo es, tengo miedo. Ahí están los cascapitos. Estoy estando un huevo, no sé si estoy tomando cuenta, pero bueno, por tu culpa. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, ay, como sale que ya. Ah, tío, no, 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 eso fuera, fuera, fuera. Ah, tío, no lo veréis vosotros, pero, ah. y está la yema y parece un huevo y en serio no voy a olerlo lo voy a probar sin tapar la nariz y después lo voy a beber todo con la nariz tapada voy a por ello la verdad es que no está malo, lo que pasa es que yo tolero los huevos yo me como huevos y los tolero no, no, no puedo es que toco la cosa no, no puedo es una tístula muy rara estoy llorando no sé mi cámara, ¿sabes? tampoco es una nariz yo no puedo me estoy tragando la cosa me estoy tragando la cosa chavales hay gente que hace gameplay hay gente que hace gameplay yo me estoy bebiendo un puto huevo no intentéis esto no intentéis esto, o sea, los huevos no, no, no pueden es que no puedo, o sea, lo tengo aún aquí no puedo hablar bien, tío, en serio vale, pues chavales me queda esto me queda esto no, tío, en serio solo es como mirarlo en el reflejo solo como mirarlo aquí en la pantalla aquí en la pantalla no, tío, no me salen arcadas no me llegan a salir arcadas no quiero, o sea me estoy aguantando porque yo si si me salen arcadas si me salen arcadas voy a empezar a casi a bobitar no, no quiero no quiero aguantarlo, tío en serio me estoy ay, tío, yo no no, esto esto, esto no, no, no ya me he tocado esto ya me he tocado esto con leche, tío por saco, tío adiós bueno, pues chavales después de eso que os lo tengo aquí te lo juro me lo estoy pasando muy mal en serio en serio iba todo bien, tío hasta que me he puesto a hacer un reto ¿por qué me pongo a hacer retos de la gente, tío? en serio no, no, no no me llega aquí, tío bueno, pues chavales vamos a seguir con los retos y ahora no digo retos no, ya no los retos ya no los retos retos de comida ya no, tío ¿qué te gusta de ser youtuber? me pregunta MidiGamer estos me lo hicieron hace unos mal estos retos pero los estoy subiendo ahora así que bueno ¿qué te gusta de ser youtuber? me pregunta pues la verdad yo empecé a ser youtuber pensando en quería ser famoso no sé qué no sé cuánto no pensaba nada en dinero yo hago sin pensar en dinero porque o sea yo puedo monetizar los vídeos ya no sé si lo sabéis pero no los estoy monetizando ya que quiero monetizarlos cuando tenga ya una más 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 suscriptores ¿sabes? o sea porque mi en youtube yo no quiero dinero aún si hay un niño no me apetece ganar dinero con eso aún si soy mayor ya podré mi mi tarjeta de crédito cuando sea mayor o sea puedo poner a mi padre pero no me apetece subir dinero aún ¿sabes? no quiero dinero pues no podría ganar pero no me apetece sería como un trabajo yo no quiero trabajar aún yo estoy estudiando no quiero no me apetece no me llega así que bueno pues lo que me gusta de youtuber es la gente y lo que más me gusta son los comentarios de la gente que te dice buenismo vídeo os voy a dejar por aquí por la pantalla los comentarios que me han encantado sobre algunos vídeos y bueno pues sí me encantan los comentarios como estos que son los que hacen un youtuber grande estos comentarios y bueno pues después de estos comentarios que os estoy diciendo aquí vamos con la siguiente pregunta de youtube me pregunta ¿tienes animales? te voy a responder esa pregunta pues bueno os voy a enseñar un gato que creo que es la gata más pequeña que tengo ¿vale? la tengo aquí tumbada ahora voy a mover porque está tumbada me voy a poder tumbar aquí me está levantando espera que saluda la cámara va a saltar a la cámara va a saltar aquí va a saltar aquí salta, salta salta, salta pues tengo esta que es la más chuchi o la que me tira la cámara tío me tira la cámara pues tengo esta que es la más chuchi la más guapa pero es que se va a mirarla espérate 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 que marañas que marañas pues es la más guapita mirad que bonita me da el cojito más azul y bueno pues la tengo aquí o sea es muy blanda o sea es muy suave y bueno pues la quiero mucho me quiere mucho creo o sea si no me estaría rayando ahora mismo y bueno pues la voy a dejar por aquí pues bueno pues chavales aquí tengo a la otra a la más guapa del lugar a la más gordita a la más hermosa y bueno pues aquí tengo a la marroncita vale no tiene nombre aún yo a esa de aquí a esta que está aquí la que no no saltes al PC no saltes al PC no saltes al PC no 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 ya está venga esto va a pasar estoy hablando un vídeo entre los gatos bueno los he entrado yo pero me da igual bueno pues aquí tiene una historia no sé no sé la historia pero bueno es que tiene la cola así no sé si nació con ella tuvo un accidente cuando nació pero tiene la cola de una manera como si fuera un rayo un Pikachu o algo lo voy a enseñar chiqui 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 ahí mira la cola y cuando la pone para arriba se ve como si fuera un trueno espérate que la voy a coger bien que si no se ve en cabrea bueno en realidad no se cabrea es muy mansa no se cabrea y sobre todo mirarla que ojitos tiene que ojitos tiene y bueno pues si tengo animales como habéis visto así que bueno puedo hacer la siguiente pregunta tengo otro más y una tortuga y ya está tengo dos tortugas si es muy interesante me pregunta me agregas a Pokémon GO yo te voy a responder una cosita que es muy interesante y bueno te la voy a responder aquí si no has oído me da igual porque esa es mi respuesta y bueno chavales este fue el especial 2000 subs no en realidad es mi cara le voy a poner así el nombre mi cara así lo voy a poner y bueno pues este es un especial que quería hacer hace mucho tiempo no tenía los pares de cojones para hacerlo perdón no para para brota pero bueno pues si la verdad es que tengo aquí al gato por eso estoy así y bueno pues la verdad es que me ha encantado ser youtuber me encantó estar con vosotros me encantó enseñar la cara me encantó este especial espero que os haya gustado a vosotros también y bueno pues muchas gracias a todos los que se han suscrito a todos los que están viendo este vídeo a todos los que me han visto dadle a like lo que me vais a apoyar por todo este tiempo y bueno pues chavales yo aquí me despido un saludo y adiós chavales adiós chavales Gracias por ver el video.